Muy buenos días, ¿qué tal? Comenzamos con la información. Lo hacemos destacando una importante noticia para Andújar. Después de muchos años esperando y de que en marzo se anunciase que las obras iban a ser en este 2023, ayer la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, visitó nuestra ciudad para anunciar el inicio de las obras de la nueva Comisaría de Policía Nacional, una actuación que contará con un plazo de ejecución de 16 meses y que se ubicará en el polígono Puerta Madrid. Pero antes, vamos a hacer un repaso aquí en Radio Andújar a esta gran demanda histórica en nuestra ciudad. Muy buenos días, pues lo haremos un histórico sobre lo que se ha dicho en torno a la Comisaría Nacional de Policía en Andújar, año 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego escucharán ustedes los cortes. Se nos decía que había 4 millones de euros para la Comisaría Nacional de Policía en Andújar. Desde ese año no se supo nada hasta 2011, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se nos presentó incluso en Andújar el proyecto que ya estaba ultimado, diseñado para que estuviera hecha la comisaría en 2013. Pues además con 700.000 euros menos de presupuesto con lo primero anunciado, tampoco se hizo. No hubo nada de lo primero ni de lo segundo. Y ya no hubo nada en torno a estos compromisos hasta 2019 con la presencia en Andújar del entonces ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que dijo que en el periodo 2019-2027 el Gobierno central había destinado 600 millones de euros para la creación de infraestructuras, nuevas infraestructuras, en donde estaba diseñada la Comisaría Nacional de Policía para Andújar, con 3 millones de euros. Bueno, pues se ve que se ha condensado todo el dinero presupuestado para Andújar, que estaba perdido por ahí, y no son 3 millones de euros, sino 6 millones, pero sí está dentro de ese plazo anunciado por Fernando Grande Marlaska. Luego vamos a escuchar los audios para compartirlos con ustedes de este histórico de la comisaría en Andújar. Ahora sí, les contamos que ayer Madueño quiso destacar que la edificación se distribuirá en cinco plantas y contará con dependencias administrativas, de atención al público, aparcamientos, calabozos, entre otros, y que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Andújar contarán para el desarrollo de su labor con unas instalaciones modernas, funcionales y sostenibles. Con más de 3.500 metros cuadrados útiles, que va a permitir dar los mejores servicios a la ciudad de Andújar, y va a permitir que todos los funcionarios y funcionarias policías puedan llevar a cabo su trabajo con total satisfacción para la ciudadanía y para el servicio que tienen que prestar. El alcalde de Andújar, Paco Carmona, ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre administraciones para lograr proyectos y demandas como esta en nuestro municipio, significando una mejora del servicio público y la seguridad para todos. Ya va a ser una realidad y por tanto nosotros, pues muy agradecidos al Gobierno de España y a la subvención del Gobierno. Es verdad que la única forma de ir avanzando es la colaboración entre las instituciones y en este caso, pues la colaboración del Gobierno de España, igual que en otras ocasiones la Junta de Andalucía, pues con el Ayuntamiento de Andújar, salimos ganando todos, salimos ganando todos los ciudadanos. Hay muchísimas demandas y muchísimas cosas importantes que tienen que resolver las administraciones porque al final las administraciones grandes son las que tienen un presupuesto importante, un capital importante y es necesario. También ha querido destacar el alcalde esta colaboración en otros proyectos de la ciudad como la finalización de las obras de la Plaza España, Plaza de la Constitución, a la que también han realizado una visita y de las que ha destacado lo siguiente. En este caso tenemos dos obras, dos proyectos que vienen del Gobierno interior, cuando estaban planificados por el Gobierno interior, iniciar las obras y dos grandes obras para el pueblo de Andújar que la verdad que le ha dado un aspecto más abierto y más moderno a la ciudad de Andújar. Por tanto, estamos muy contentos como alcalde y como el nuevo Gobierno, estamos muy contentos de esta obra, de lo que se ha realizado. Madueño ha hecho hincapié en el objetivo de este proyecto, el de realizar un diseño urbano y con zonas verdes, dando una mayor visibilidad y realce a los edificios monumentales del entorno, reduciendo el tráfico innecesario en la mejora de la calidad del aire, la mitigación de las emisiones y la creación de nuevas zonas de paseo y estancias para la convivencia. Y esta actuación, que es una actuación muy emblemática dentro de lo que son las políticas del Gobierno de España de humanización de las ciudades con la peatonalización y la transformación de los centros urbanos para hacerlos más sostenibles y hacerlos más habitables. Aquí, bueno, pues la unión de estas dos plazas tan importantes y que son, al fin y al cabo, el corazón de la ciudad y también las calles aledañas, que, como ha comentado el alcalde, pues tienen una gran importancia desde el punto de vista comercial. Más noticias. El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su satisfacción ante la culminación de la instalación de las nuevas señales turísticas e inteligentes de Andújar, una actuación, han dicho, impulsada por el anterior equipo de Gobierno, con el objetivo de potenciar la información y hacerla más accesible a turistas y visitantes, como una vía más para mejorar nuestra oferta. Concretamente ha sido a través de una de las líneas de la EDUSI, y se han instalado una treintena de señales con flechas direccionales sobre los recursos y monumentos más importantes de nuestra ciudad y en puntos estratégicos del Centro Comercial Abierto y el Casco Histórico, reforzando a Andújar como una ciudad inteligente a través de las nuevas tecnologías. Según ha explicado Pedro Luis Rodríguez, se trata de otro proyecto cumplido por parte del Partido Socialista durante el anterior mandato, en el que se trabajó duramente para convertir a nuestra ciudad en un destino de calidad de la provincia. Antes de despedirnos, vamos a hacer un repaso por la agenda del día de hoy en la programación de Navidad del Ayuntamiento de Andújar. A las cinco y media de la tarde, en el Mercado Navideño Rivas Abater, Taller de los Deseos, y a las siete y media de la tarde, en el Colegio Lasalle, nos esperan los Villancicos. Tomaremos buena nota y se lo contaremos como siempre. Recuerden que en el informativo de una de la tarde y nueve de la noche ampliamos las noticias, al igual que en nuestras redes sociales. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar.